Mientras el llano se convierte en selva, los guaviarenses también convirtieron a San José en su capital y en lo que hoy llaman con orgullo la capital de la esperanza de Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! San José del Guaviare, además de ser la puerta de entrada al departamento, es la capital del mismo. En medio de las extensas llanuras de la selva húmeda tropical que lo rodea, se levanta orgulloso el municipio capital, que venimos a conocer hoy para entender por qué en el departamento del Guaviare también somos región. Estamos en San José del Guaviare y mi nombre es Carol Daniela Cruz Chaparro. En el departamento del Guaviare y San José particularmente lo bonito es la gente, la gente acogedora, la gente amable, la gente cordial. Me gusta la ciudad que es muy plana, me gustan mucho los árboles y la gente que es muy formal. Es muy tranquilo para uno vivir, claro que en veces hace mucho calor. Estamos ubicados en el kilómetro 10, vía Villavicencio. En los sitios turísticos hay bastantes, se llama charco indio, los pozos naturales, la lindosa, agua bonita. El clima de San José es muy bonito porque a ratos calienta fuerte, a ratos llueve, es un clima muy variado. Se come de todo, pero en sí priman los platos indígenas que son como el pescado moqueado, el cazabe, la fariña. El pescado, la yuca, plátano, maíz, arroz también se cultiva. Aquí pues en el departamento del Guaviare hay gente de todas partes del país, entonces me parece muy chévere esa parte. Que conozcan el departamento del Guaviare y visitar a la gente del interior del país sin ningún problema. Nosotros realmente le podemos ofrecer al visitante muchas bondades donde pueden disfrutar, donde pueden llegar, donde pueden pernotar, donde se les ofrece todo lo que un ser humano realmente necesita para estar bien. Vengan de turistas, mirad como viven los campesinos acá. Vengan a conocer acá San José del Guaviare que acá es muy chévere para uno vivir, muy tranquilo. Me gusta. El mestizaje en San José del Guaviare se da entre colonos e indígenas desplazados. Estos últimos en su mayoría provenientes del límite con Brasil, que encuentran aquí un lugar para subsistir y seguir resistiendo. Don Luis, Don Gerardo, muchas gracias por recibirme aquí en El Resguardo. Don Gerardo, ¿resguardo panuré? Sí, señor. Panuré, ¿qué significa? Significa que es el sitio sagrado para los pueblos tucano orientales. Entonces, recuerdo a nuestros principios culturales, nosotros a este resguardo lo bautizamos Resguardo Indígena Panuré. ¿Cómo llegaron ustedes aquí, Don Luis? ¿Por qué una comunidad indígena que está mucho más abajo termina en un territorio como este? Bueno, yo les voy a contar la historia en la cual nosotros estamos parados aquí. Llegamos aquí en los años 63, 64, 65, 68. Muchas colonias indígenas vinieron del Baupés. Cuando llegamos del Baupés nos ubicaron en el casco urbano y luego nos ubicaron acá como préstamo. Esta finca que era de los misioneros en esa época, 60 en adelante. Entonces nosotros empezamos a invadir, nos encontramos dificultades nosotros y casi nos entregamos la vida a nosotros. Muchos de los paisanos que estaban aquí se fueron de miedo los blancos. Don Gerardo, ustedes después de que se ubican aquí y generan un nuevo asentamiento y la posibilidad de mantener su cultura, su etnia como tal, ¿qué no se ha perdido? ¿Qué mantienen ustedes todavía? Los cultivos tradicionales con la recuperación de danzas, con la elaboración de artesanías propias. Y dentro de ese proyecto que tenemos como tal, se marca como la prioridad de trabajar mucho en la parte de sostener la lengua materna. Porque la gran colonización que ha venido aquí a San José el Guaviere nos ha hecho que este se convierta ya en un barrio más. Pero nosotros consideramos que este resguardo tiene unas características particulares, como digo yo, de acuerdo a nuestra cosmovisión. Siendo tucanos, nuestra creencia cultural nos dice que por lo menos los tucanos tienen un origen diferente a los piretapullos. Así seamos un pueblo tucano porque manejamos todavía la medicina tradicional. La medicina tradicional está en la parte de sostenimiento de las plantas botánicas, en los rezos y en la creencia de los sitios sagrados. La economía familiar que es a través de comidas tradicionales, el pescado moqueado, como decimos nosotros, que está también la que la producían a través de la yuca fariña, cazabe. Están también vivas las danzas. Ser indígena en San José del Guaviare, donde ya como usted lo dice, la colonización los ha invadido, por así decirlo. Y ustedes ya casi que son, es un barrio, además de un resguardo. ¿Qué tan difícil es y qué tan amenazante puede ser esto para la cultura de ustedes? Pues para nosotros es un reto que nosotros llamamos como un pueblo tucano oriental. Vivir la verdad de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener como un arma, que es el proyecto de vida, como le digo, el plan de vida. A nosotros nos tienen que mantener unidos a los pueblos indígenas, en especial como nosotros los tucano orientales. No queremos perder el sentido de la identidad. No queremos apropiarnos de otras cosas malas, sino apropiarnos del mundo occidentalizado, cosas que nos van a servir y seguir construyendo a nuestro futuro, la nueva generación de los que vienen, manteniendo el sentido de pertenencia, el sentido de la identidad. El sentido de decir, hombre, nosotros vamos a proyectarnos de aquí para allá como tucanos, sin perder, como le digo, ese horizonte que nosotros hemos trazado para el bien de nuestros hijos. Estamos trabajando prácticamente en cuatro ejes temáticos que nos hacen mantenernos como tales. Lo primero, como le digo, a través de la parte de las prácticas o aplicaciones de artesanía, de danzas, e incluso de cómo hacer también de que la persona que viene no tenga esa pena de decir, hombre, nosotros no somos indígenas, nosotros somos y vamos a seguir siendo tucano orientales hasta afuera. Manteniendo unido este pensamiento, lo vamos a seguir fortaleciendo. Uno que nos preocupa es de pronto lo que dice el capitán, que ya el territorio no nos da para seguir recibiendo más familias, porque tenemos más de 300 personas de 94 familias que habitamos dentro del resguardo. Pero lo que ustedes están haciendo ya es un gran avance, es un gran trabajo, muestra la resistencia, que reitero ha sido como el eje de esto, que empezó con don Luis, que pasa por usted, don Gerardo, y por quienes hacen parte de esta comunidad. Así que les agradezco que me hayan recibido, que me compartan un poco de lo que son ustedes, de su historia, y el ánimo y el impulso que les pudiera dar es para que sigan haciendo lo que están haciendo, porque ustedes son parte importante de lo que somos el resto de colombianos. Así que gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, que también vienen a visitarnos, gracias a los que a través de este medio de comunicación, pues les permitimos de que ustedes sepan, y la otra Colombia, que también tienen todo el espacio, las puertas abiertas para que sigan también viniendo a hacer las visitas y que podamos compartir los conocimientos y los saberes que nosotros manejamos como pueblo tucano oriental. Gracias a ustedes. Aquí en San José del Guaviare También somos historias. Mi nombre es Laura Estefanía Peña, estudio en el colegio CDR del municipio de San José del Guaviare. Y vengo a contarles la historia del Yuruparí. Bueno, primero que todo, Yuruparí era un hombre de muchos amigos, y de lo contrario, su amigo Tupana, no. Entonces eso se sentía muchos ceros de cómo lo trataba la gente a Yuruparí. Y él decidió que iba a quemar a Yuruparí. Entonces prendió una hoguera en la que quemó a Yuruparí y quedaron sus cenizas ahí. Entonces efectivamente lo quemó en una hoguera. Cuando lo quemó, quedaron cenizas. Entonces todos los seguidores de Yuruparí lamentaron el hecho. Entonces ahí donde quemaron, donde hicieron la hoguera, quedaron las cenizas de Yuruparí. De esas cenizas nació una palma muy hermosa llamada Pachúa. Y de esa planta, cuando nació la planta, las mujeres la vieron que era muy bella. Entonces las mujeres y los hombres llegaron a la conclusión de coger esa palma para realizar un instrumento que se pareciera que imitara la voz de Yuruparí. Ya regresamos con esta historia. La historia de San José es un constante proceso de transformación. Luis nació en este lugar y además de testigo, es protagonista y agente de cambio para su municipio. Luis, San José del Guaviare nos recibe hoy como ha recibido a muchas personas. Porque tengo entendido que la historia de San José parte un poco de ahí, de quienes han llegado aquí. Básicamente hablar de la puerta de la Amazonía colombiana y esta, la capital de la esperanza como se le conoce a San José del Guaviare, fundada en 1938, que éramos incluso mucho más antes perteneciente a Boyacá, pues hay que decirle que todas estas historias que se empiezan a dar origen aquí en San José del Guaviare es producto de otros departamentos. ¿Cómo es el habitante de San José del Guaviare, que ya es como tal un guaviarense? Porque ya no es un paisa, ya no es un boyacense, ya es un guaviarense. Perfecto, es una Colombia chica y ahí es donde estamos en esos momentos, como dicen por ahí, rompiendo coco para el tema de desentrañar, por así decirlo, la historia, la raíz nuestra. Porque, a ver, el hijo de un chocuano se conoció aquí con una paisa, un ejemplo, y tuvieron ahí su chocuano paisa, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, le presto atención a mi mamá que es del Chocó o a mi papá que es paisa, ¿cómo hago? O soy del Guaviare. Y entonces es ahí donde estamos en esa cuestión de cultura, de saber a partir de dónde y en qué forma y cómo le vamos a dar molde a esa gran silueta que llamamos raíz del departamento del Guaviare. Buena parte de esa historia también ha estado marcado por episodios que no es que se quieran olvidar, pero que sí se deben dejar un poco en el pasado. Pues no queremos tapar el sol con un dedo, claro está. Y además, ¿quién no recuerda su pasado? Pues está condenado a repetirlo, ¿no? Y eso es lo que no queremos, básicamente. Pero, ¿hacia dónde nos proyectamos? Mira, en el departamento del gobierno, cuando la gente viene, la mamá, de ejemplo, del policía que viene a prestar su servicio acá, lo primero que va es ahí a rezarle a la Virgen María diciendo, ¿y para dónde mandaron a mi hijo? Pero cuando llama a los tres, cuatro meses el hijo aquí diciéndole, mamá, esto es lo más relajado del mundo, pues uno ya empieza, ya empiezan los familiares a venir y a conocer y ya es otra historia. Entonces, ¿qué se convirtió San José? Es básicamente como la muestra de esa Colombia chiquita, donde hay una cantidad de gente, más gente buena que mala, y donde quieren en estos momentos llevar a cabo un propósito, dejar atrás lo que ya sucedió, aprender de eso y, por supuesto, proyectarse al futuro. ¿Qué es lo que están ustedes, además, trabajando desde la organización? César, eso no hay vuelta de hoja. Para mí, si me lo preguntan ya de manera personal, el turismo sostenible. Se está comprobando que los 54 mil kilómetros que posee el departamento del Guaviare, hay por lo menos tres escenarios. Orinoquía, Serranía de la Lindosa y parte del Chiribiquete y, sobre todo, la Amazonía, la puerta de la Amazonía colombiana. Entonces, tenemos que, ahora como nunca, con las nuevas generaciones, trabajar. Trabajar incansablemente para proyectar ese turismo, pero turismo sostenible. Le agradezco, Luis, por haberme recibido en su ciudad, porque aunque usted también es adoptado, pues ya la convirtió en suya. Bienvenido, César, y por supuesto a todo el canal y para que sigan disfrutando y todos se sumen a ese turismo sostenible. A James Eduardo le correspondió tener casi el mismo nombre que el gran futbolista colombiano, pero su pasión es el ciclismo, pasión que lo tiene hoy en día como una de las promesas deportivas del Guaviare. Mi nombre es James Eduardo Garzón Hernández, estamos en el municipio del Guaviare, San José del Guaviare. Hoy en día soy estudiante y soy ciclista profesional. Yo soy ciclista hace cuatro años aproximadamente. Yo empecé en una bicicleta de saltar. Yo fui con un compañero a una carrera pensando que era para, sí, para practicar salto. Cuando nos damos cuenta era de correr normal, o sea, correr así amateur y pues esa vez gané. Entonces de ahí decidí, me dijo un profesor que si iba a practicar ciclismo con él. Yo le dije que sí. Y desde esa época, desde esa vez es que practico el ciclismo. Bueno, mi cicla era sencilla, era una cicla de biciclós, normalcita. No empecé con la pasión de llegar a ser un ciclista, pero cuando me di cuenta de que podía y yo lo que deseo hacer, me lo propongo. Entonces esa vez decidí ser un ciclista y eso he hecho hasta el momento. Bueno, básicamente lo que yo hago en la bici son planes de entrenamiento que me mandan mis profesores del Meta. Cuando practico en esta, en la bicicleta de ruta, hago trabajos de fuerza, trono escalada. Pero básicamente aquí, por lo que no tenemos el terreno de ascenso, lo que hago es coger una loma inclinada o algo así que allá por el estilo y practicarla varias veces. Y otros días hago fondos o voy al gimnasio. Gracias a Dios, hoy en día soy el mejor del Guayere. Pertenezco a los pocos jóvenes que practican este ciclismo en el departamento. Con la Liga del Meta he ido a campeonatos nacionales de ruta y es de ciclomontañismo. He ido a la Vuelta al Futuro, a la Clásica Agua Azul, a la Clásica de Cajicá. He competido varias veces en Cundinamarca y en diferentes sitios del Meta. Y gracias a Dios, he tenido unos buenos destacamientos en el deporte. Debemos ser perseverantes. Cada vez que perdamos algo así hay que cogerlo con buena forma. Debemos siempre esforzarnos por nuestros sueños. Nunca fallecer y tratar de ser el mejor. Nunca liberarnos más que los demás y siempre ser humildes. Deberían seguir sus sueños porque es lo único que tiene uno en el futuro, sus sueños. Si tú lo sigues, vas a llegar muy lejos. Para mí, llegar a ser el primer joven profesional que es de San José del Guaguayare es algo muy importante. Mostrar mi municipio a nivel nacional es un orgullo para mí. A pesar de que me han ofrecido apoyo, pero no es suficiente. El ciclismo es muy caro y a la vez necesita muchas cosas. Entonces, pues, lastimosamente no he tenido el mismo apoyo que esperaría, pero gracias a Dios para mí significa eso. Uno se monta en una bicicleta y siente alegría, se desestresa, siente paz. Solo pensar en lo que vas a hacer en tu bici es algo muy grandioso. Siente sensaciones, o sea, sientes muchas cosas cuando te montas en una bici. Un deportista se debe formar con disciplina y esfuerzo, constancia. Debes dejar a un lado la pereza y salir a montar bici. Debes intentar, intentarlo hasta que lo puedas lograr, que nunca te sientas que estás en una zona de confort, porque eso es mentira. Debes siempre tratar de mejorar día tras día. Durante décadas, el conflicto armado fue la triste cara de presentación del guaviare. Hoy las cosas están cambiando y Olmes Rodríguez, desde las Juntas de Acción Comunal, es muestra de esto. Olmes, Azocapricho no se llama así por simple capricho, como dirían. Es justamente el nombre de un lugar específico aquí en San José y a quienes reúne también. Azocapricho, el nombre del casco urbano del corregimiento del capricho C, la sede del corregimiento se llama capricho. Capricho. Ese trabajo que hacen ustedes como comunales, como líderes de la gente a la que están representando, pues tiene varios campos de acción. Uno de ellos es muy importante, el posconflicto. Pues el posconflicto, ahí estamos. El posconflicto yo creo que es llegar y cómo vamos a recibir estos recursos, esta gente que se moviliza. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues nosotros como campesinos, a pesar de que prácticamente los guerrilleros son campesinos. Voy por último a meterme un poco en usted, no para profundizar, pero sí su familia ha sido víctima de ese conflicto. Pues yo sí fui víctima con mi hija que pues está, no sé ni en este momento, no sé ni a dónde la tendrán. Este país tiene que cambiar, pero ¿quién va a hacer el cambio de este país? Yo creo que el cambio no lo hacen los dos grupos armados. Si la paz no solamente fue la firma de la FARC y el gobierno allá donde firmaron, sino la paz la hacemos nosotros desde cada quien, desde la caja, porque muchas veces la violencia la generamos muchas veces de nuestros mismos hogares. El que es enemigo de la paz es porque se lucra en la guerra. Pero usted le apuesta a la paz. Yo le apuesto a la paz, claro, como campesino, porque prácticamente nosotros los campesinos somos los más acribillados en ese sentido de guerra. La paz sí es posible cuando nos pongamos la mano todo el mundo en el corazón y le apuntemos un granito de arena a eso. De verdad, don Olmes, un placer conocerlo y gracias por recibirnos aquí en su municipio. A la orden, aquí en nuestro departamento es un departamento de paz. Mi nombre es John Baby Rojas, estoy en el grado 7c de la institución CDR en el municipio de San José de Guaviare. Pues le vengo a contar la historia del Yuruparí. Yuruparí era un hombre con muchos amigos, solía ser muy alegre, muy festivo, pero entonces había también otro hombre llamado Tupana. él era algo un poco más menos social. Entonces decidió quemar a Yuruparí solo por envidia. Después cuando quedaron las cenizas, sus amigos fueron a ver cómo había quedado el Yuruparí y entonces ellos se quedaron en silencio. Los amigos de Yuruparí se entrisecieron y entonces decidieron crear un instrumento que conmemorara a Yuruparí. Entonces cortaron aquella palma en tres partes. De esas tres partes quedaron el instrumento. Efectivamente el instrumento sonaba como Yuruparí. Y en la mañana en el baño ellas solían tocar el instrumento, pero entonces los hombres se dieron cuenta que Yuruparí era un hombre y que entonces no debía estar con mujeres. Entonces los hombres lo exigían. Entonces un día los hombres iban con sus bejucos al río donde bañaban las mujeres y le exigieron a las mujeres entregar a Yuruparí. Y también descubrieron que era sangre Yuruparí porque esto se convirtió en yuca al ser quemado por Tupana y pues así él será un finalista de historia. Aquí, en San José del Guaviare, también somos historias. Además de sus encantadores paisajes, por los magníficos sitios turísticos que tiene, pero sobre todo por la cantidad de valiosas historias que hay por descubrir, San José del Guaviare es orgullosamente la capital de la esperanza colombiana porque en el departamento del Guaviare también somos región. ¿Estás grabando? ¿Cómo estás grabando? ¿Estás grabando? Todo lo que puedes aquí en este ritual. los misioneros cuando llegamos del bosque. Una distancia de 900 y puntica de metros para redondearlo un kilómetro. ¿Ya listo? Ya, regálenos un segundito. Vamos a mostrarles la danza que los niños vienen practicando a través del proceso de formación Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión de Televisión. ¡Gracias!